Bienvenidos a un nuevo video con Benja Tareo Oficial Hoy vamos a ver quien es el mejor de todos El Dow o el Po Bueno, ahora veremos cual es mejor En trayectoria, digamos que es Teco, el Po Ahora en buenas actualizaciones por el momento El Dow Actualización de mil años antiguos El Po Más trayectoria y más años, creo El Po van re Más copas El Dow Creo que el Po fue el que era del Japón, ¿no? Entonces Japón tiene cero copas, así que Entonces el Dow no Ahora veremos Quien es, mira, uno de los Primero Vamos a ver cuáles son las mejores skins Primero en skins gana El Po por el pajecito, por el lindo Smuki Que se trajo hoy Iba a hacer otra fábrica Pero miren El Dow se hizo la versión, está la versión lauti Y bueno, a ver También hay varias Está la del inhalador de Asma y varias Después está la de Hora de Aventura Dow Pero comparándolo en mejores En mejor trayectoria Y entonces, blablabla Porque los dos En su época Si tuvo buena actualización En el Po En buenas actualizaciones de su época El Po Y la más competitiva de todos ¿Cuál es el mejor y el ganador de esta batalla? El Dow Bueno, a los que comentaron al Team Dow Muchas gracias Y Team Pou No hay nadie Porque ya está El Po que hice está rugado Ya está viejito Ya Encima que ya lo imprimes unos días Y yo lo dejé Yo lo dejé acá en la pieza En el lugar donde estoy grabando Totalmente donde grabo a veces Entonces Gané el Dow Soy más grande que tú Ya lo verás Dentro de nuevas actualizaciones Muchas gracias por ver